Vamos ahora con la comunicación Manuel con Santiago Recino que está preparando el bolso listo para partir. Buenas noches Santiago. Buenas noches, ¿cómo estamos? Aquí estamos Santi esperando tu nota, nos hemos confundido por eso te hemos llamado un poquito tarde. ¿Cómo estás para este 7? Sabemos que ha venido una lesión de la cual buscaste el tiempo suficiente para poder recuperarte bien. Bien, la verdad estoy muy contento, muy emocionado. Estuve una lesión muy larga, hasta un año y medio más tarde. Pero bueno, algo preparado, un año largo. Pero ahora preparado para enfrentar este nuevo torneo. Volvimos a jugar hace una semana, así que la verdad muy contento por la oportunidad de poder viajar. La verdad que muy contento también nosotros de tenerte por la experiencia que tenés. No hay que olvidarse que estuviste en el sistema de 7 a nivel nacional y fuiste Puma 7. Sí, 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 tuve la suerte de jugar dos circuitos y un par de partidos más por Puma 7, así que la verdad es otro deporte, pero muy lindo. Con esto por poder volver a jugar. Veo que es mucho más difícil jugar un 7 que jugar un 15 a veces, ¿no? Y vos estás jugando en los dos prácticamente. Sí, 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 la verdad que cambia bastante, el 3 de 15. Se tenés que ir acostumbrados, porque si es complicado, son tiempos más cortos, pero muy intenso. Se utiliza mucha energía, cambia bastante. Pero bueno, estuvimos entrenando todo este mes con el equipo. La verdad que hoy ya los chicos andan muy bien. Todos los jugadores están diciendo que esperamos hacer un buen torneo. Santiago, más que nada se ha crecido en la mentalidad de lo que significa un 7, ¿no es así? Porque antes no se tenía ese deseo a veces de jugar 7. Incorporábamos los más rápidos, los poníamos en el... Y después ya se fue especializando el jugador. Sí, no, no, la verdad que... Cada vez tiene destreza distinta del quinto, se le entra de forma diferente. Así que hay muchas personas que se van siguiendo para los entrenamientos. Así que estamos haciendo un buen desafío para el colegio del jugador. Fundamentalmente la destreza personal de cada jugador para el 7, ¿no? Sí, sí, las destrezas individuales son claves, fácil. Acá es mano a mano, ¿no? Claro, es verdad, es muy difícil que alguien descubra. Así que además de las 13 que compro mucho, le compro la par, que él va a poder cumplir su rol a la prestación. Gracias. ¿Y cómo lo ves a el equipo para este fin de semana? Bien, la verdad que bien. Por suerte tuvimos un mes entero para poder prepararnos. que otro año no ha pasado coincide con el seleccionado de 15 así que la verdad ya los chicos un grupo excelente, la verdad muy buenas personas y muy buenos años así que bien, la verdad que junto al staff se vino planteando objetivos y lo vinimos cumpliendo así que esperamos poder plasmarlo ahora todos estos fines de semana y cumplir nuestro objetivo Bueno, Santiago, la mejor relación yo siempre digo, Santiago Regino Centurión, ¿por qué? porque este apellido por parte del abuelo o por parte materna materno también es un importante apellido en lo que significa el rugby en Tucumán, ¿no? así que por eso siempre te decimos Santiago Regino Centurión muy amable tu experiencia con nosotros tuvimos una notita corta porque también la tomamos sobre el final del programa, te deseo lo mejor de la suerte que este año o que el año que viene ya no tenga lesiones y que tenga un año hermoso como es por lo cual Bobby Dicke te gusta mucho el live Dale, dale muchísimas gracias por la nota por el espacio y bueno, sí a dar lo mejor y terminar y empezar de la mejor forma en el 2020 Chao, suerte, buen viaje Chao, muchísimas gracias Un abrazo, Santiago Muy bien, Santiago Regino Centurión aquí en nota con Scrum 5 nuestros últimos minutos Manuel Manuel